Vamos a ir tomando un video de todos los muchachos aquí conviviendo Estamos aquí con mi amigo Mundito, un dekeleke Tomando fotos, todos compartiendo Todos en pose para la foto Mientras el fotógrafo se tarda con la foto Tiene como un año para tomarla Vos sabes que la foto, la pose Con todo lo que lo vean ahí Por eso salió A ver, a ver Todos viendo Mira Emo Emo, que te pasa Emo? Una foto con Emo ahí Vaya en el cuarto bailando la misma manera vino su madre vino su madre esta mejor muy feo esto esta mas feo esto esta peor esto es una bienvenida al nuevo apartamento de nuestra familia amigos y queridos nuestra casa bienvenidos a todos Los que vean esto somos nosotros, mi brother, el mono, yo, y vos, Asturias también, que está presente ahí, permiten un segundito, él es, no, no, él es Asturias, es el más maricón que hay, a él, a todo el mundo, que está grabando esto, a todo el mundo, a todo el mundo, a todo el mundo, ahí está, aquí estamos, presentes, todo bien, ese que me llama de eso, un maricón de progresión, que va al viento, como dice el café, ahí está el mundito, ahí estamos, ve, mirálo, mirálo, de carita, no, Ya, ya se acabó.